Buenas tardes señor presidente, colegas asambleístas, un saludo especial a todos los ecuatorianos en el exterior y al pueblo venezolano que nos están escuchando en su país y nos están acompañando en este momento aquí en la asamblea. Bien, en Venezuela el gobierno le cortó las alas a su pueblo, Venezuela durante 20 años ha vivido una crisis económica, política, social y humanitaria, la misma que generó que 8 millones de venezolanos salgan de su país buscando mejores días y oportunidades, sin no resguardar su vida y seguir luchando por su país desde otras tierras. Pero con su corazón en Venezuela y uno de los países que ha recibido a muchos venezolanos es el nuestro. Este régimen chavista no solo se ha encargado de destruir un país que recibió a más de medio millón de ecuatorianos buscando mejores oportunidades, sino que se ha encargado de perseguir, encerrar, torturar y asesinar a quienes luchan por una verdadera libertad, hermanos que han levantado su voz y que solo piden una sola cosa, libertad, justicia y democracia. Entre el 2014 y 2023, según las cifras de amnistía internacional, 15 mil 700 venezolanos han sido detenidos por el régimen corrupto y cruel de Maduro Moros. El dictador Maduro maneja colectivos formados por delincuentes que sin piedad en protestas pacíficas atacan a los manifestantes y no solo yo, no los digo solo yo, sino que está documentado por los organismos internacionales y en la memoria del valiente pueblo venezolano y de hecho que hoy nos está acompañando y son testigos de todo esto. Aquí veo a muchos que defienden al pueblo venezolano y fueron los primeros en endurecer las leyes en contra de ellos, porque son unos hipócritas y son hipócritas. En lugar de reforzar y garantizar la seguridad del país, ¿saben lo que generaron? Generaron xenofobia, más xenofobia. Esto no se trata ni siquiera de izquierda ni derecha, se trata de personas que han perdido su derecho a opinar, trata de personas que no tienen oportunidades, que no pueden levantar su voz, se trata de hermanos y hermanas que luchan por su libertad, por su vida. El 28 de julio los venezolanos decidieron ser libres, ellos expresaron la indignación y le gritaron al mundo y le gritaron, son un pueblo que quiere libertad, que no solo quiere estar encerrados, atacados y asesinados, piden oportunidades. El dictador de Maduro y Cabello utilizaron sus tentáculos en instituciones corruptas controladas por el narcoestado, que lo declararon ganador y aún así no lo han logrado callar al valiente pueblo venezolano. Ellos siguen en pie de lucha y ustedes son testigos de esto, están en este momento en este parlamento escuchándonos. Aunque quieran robar elecciones, quieran mentirle al mundo, aunque sigan metiendo presos a los venezolanos, no han podido ni podrán callar los gritos de libertad que resuenan en toda Latinoamérica por ellos. Hasta los gobiernos, lo más absurdo aquí es que hasta los gobiernos de izquierda lo han dejado solo. Se pronunciaron y reconocen a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela. Que viva Latinoamérica libre y que viva la Venezuela de todos.